En este video vamos a estar hablando de Brock Lesnar y si Brock está o no sobrevalorado Quiero decir que primeramente vamos a estar analizando todas sus peleas y después entonces es que le voy a dar mi opinión para que se reserven toda su opinión para el final también Muy probablemente este video va a estar dividido en dos partes así que no se apresuren en dar su opinión tampoco ahora Esperen a la segunda parte que probablemente va a salir mañana, muy 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 probablemente va a salir mañana Y la voy a dividir en dos porque la historia de Lesnar es relativamente grande, no tanto en peleas como tal Sino en lo que significó para la UFC lo rápido que llegó al título, cómo ascendió todo esto que venía de la WWE, etc, etc, etc Y que además él estuvo en la misma escuela que Adama Traoré, así que como ellos estudiaron juntos y pues bueno aquí ya podemos hablar de que es una de nuestras bestias genéticas favoritas, etc, etc, etc Pues sí, estudiaron en la misma escuela, la escuela de genética de toda la vida Los africanos que son de África y de los blancos que son vikingos, los dos estudiaron en la misma escuela Así que vamos a empezar haciendo todo un recuento, digamos de las peleas principales que tuvo dentro de la UFC Vamos a tratar de ir una por una para ir analizando cómo llegó tan rápido, así que vamos allá Brock Lesnar es un peleador que dentro de la UFC tiene tantos aduladores como detractores Yo mismo en algún momento podría haberme declarado un detractor, probablemente porque le dieron una oportunidad por el título demasiado rápido Pero Brock la aprovechó, así que bueno al final voy a estar dando mi opinión con respecto a esto La primera pelea de Brock, estoy hablando en MMA para que se tengan en cuenta porque después fue que él firmó con la UFC como tal Fue contra Kim Min-so, un tipo que yo la verdad no lo conozco, sé que era coreano y bueno, la verdad no sé mucho de este tipo Y pues bueno, para este punto muchos dirían que Brock lo que estaba haciendo era simplemente un show Ya no estaba en la WWE, pues muchos pensarían, bah, esto de MMA poco y simplemente es un show Pero en mi opinión no, tenemos que tener en cuenta que Brock desde muy joven ya practicaba la lucha Y era muy bueno también, como les digo, tenía un físico espectacular y bestial desde muy muy joven Esta pelea, Brock la ganó bastante fácil y bueno, no hay mucho que decir al respecto de esta pelea La realidad, como les digo, es que la ganó fácil y que lo que sí ganó importante con esta pelea fue un contrato para la UFC Así que en este sentido Brock ganó bastante Su primer combate dentro de la UFC fue contra Frank Mir Y tengo que decir que este es un combate, un primer combate muy duro La realidad es que Frank Mir es un peleador que yo creo que de no haber sido por aquel accidente que tuvo Hubiese estado mucho mejor posicionado, digamos, incluso a nivel histórico Yo creo que es Frank Mir Era un excelente peleador sin duda alguna Frank Mir venía de estar dos años fuera Por lo cual era relativamente parejo, digamos, o sea, estaban ahí y ahí Porque Brock Lesnar no había peleado nunca en la UFC, solo tenía una pelea de MMA Y pues Frank Mir venía de estar dos años fuera, lo cual, pues bueno, los pone ahí y ahí En esta pelea se vio el poder Hay que decir que Frank Mir es un tipo bastante pesado también No podemos decir que Brock Lesnar tiene unas ventajas físicas descomunales al lado de Frank Mir Pero cuando tú lo miras, yo no sé por dónde, pero es que se nota unas ventajas descomunales Cuando realmente en peso estaban, siempre estuvieron relativamente parecidos Recuerden que la UFC tiene un límite de 265 También tenemos que tener en cuenta que Brock Lesnar iba pesando 265 Sabrá Dios cuánto pesaba Brock Lesnar el día de la pelea, ¿no? Date cuenta que Brock Lesnar tenía que pesar, tenía que cortar peso Para dar las 265 libras, que es el límite dentro de la UFC Ya no quiero saber cuánto podía pesar el día de la pelea Brock Lesnar Pero al final, en esta pelea, pues bueno, la técnica se impuso al poder Y vimos a un Frank Mir que pudo poner una llave a la rodilla, un knee bar como tal Y pues bueno, le ganó esta pelea a Brock Lesnar Que ya les digo, no lució mal Brock Lesnar En realidad yo creo que Brock iba ganando la pelea Demostró un gran poder y demostró potencial, sobre todo Una cosa que yo en aquel momento recuerdo que no me la creía, digamos Viniendo de un tipo de la WWE como tal Y creo que muchísima gente más lo subestimó también En la siguiente pelea fue en el UFC 87 Y nos dimos cuenta que Brock Lesnar no pegaba con un bate Como pensamos antes en la pelea con Frank Mir Sino que peleaba con un camión de remolque y bien cargado, hasta las trancas Heath Harris prácticamente se rindió al sentir a toda la potencia A todo aquello, como les digo, era un camión de carga sinceramente Brock Lesnar en ese momento Y entonces, con una sola victoria en el bolsillo dentro de la UFC Le dieron la pelea por el título contra Randy Kutur Esto es lo que les digo, por lo cual a mí me chirriaba un poquito Porque tenía 1 y 1 La verdad es que las dos peleas había demostrado tener un potencial enorme Brock Lesnar, había demostrado ser un camión Había demostrado tener un potencial descomunal Pero después de 1 y 1, una victoria, una derrota Que te den una oportunidad por el título es algo que... No sé, a mí me chirría un poco Siempre me ha chirriado De hecho, muchísimas veces ahora me dicen lo mismo Algunos otros que son fanáticos también y amantes de la MMA y de la UFC en general Y me dicen lo mismo ahora con Conor McGregor Y yo creo que Conor McGregor se lo merece más en este caso Porque Conor ya fue campeón de la 155 Pero Brock Lesnar en ese momento no había sido nada Y tenía una victoria y una derrota Al final le dieron la oportunidad por el título Así que en esta pelea contra Randy Y tengo que aclarar que Randy para este entonces tenía 45 años Honor a quien honor merece Y muchas veces hablamos de Joer Romero Pero también hay que darle crédito a Randy por esto 45 años siendo campeón de los pesos pesados Además, Randy nunca fue un tipo extremadamente pesado De hecho, Randy peleaba en dos divisiones Peleaba en 2.05 y peleaba en los pesos pesados Así que, o sea, peleaba en completos Y peleaba en la división anterior también Así que tenemos que tener en cuenta esto Y darle crédito, muchísimo crédito a Randy La diferencia de peso, ya les digo que era descomunal en esta pelea Brock Lesnar pesaba... Yo no sé cuántas libras habrá pesado más que Randy Pero estoy seguro que mínimo, yo qué sé Quizás 40 o 50 libras No tengo ni idea porque ya saben que el día de la pelea Realmente nadie sabe cuánto van pesando exactamente los peleadores Y generalmente no nos dan ese peso No nos dan ese dato Y lo que pasó fue que nuevamente Brock demostró que pegaba con la fuerza Del meteorito que extinguió a los dinosaurios Realmente Brock no tenía mucha técnica Pero cuando pegaba era increíble La gente salía, parece una película Parece como que todo estaba filmado Cuando a Brock le pegaba a los demás Era increíble porque sin técnica es difícil pegar así Y él lo hacía Así que después de 3 peleas dentro de la UFC Brock Lesnar era el campeón Y ser el campeón es ser el campeón Eres campeón y punto Para el UFC número 100 Ya todos veíamos a Brock como si fuera Hulk Como si fuera el tipo invencible Ese tipo del oso polar El tipo que nadie le podía ganar El tipo descomunal El alfa máximo Lo máximo que había existido Pero como bien sabíamos Frank Mir Era su natacha Era su juda negra Ya la había ganado Con esa llave a la rodilla De la que la abría al principio Así que Apareció por ahí el fantasma de nuevo De Frank Mir Y pues Nada mejor para celebrar el UFC número 100 Que Brock Lesnar Contra la única persona Que lo había vencido en MMA Y también Eran 3 peleas nada más O sea Tampoco le vamos a dar tanto color El UFC número 100 Se realizó en Las Vegas, Nevada Brock ganó Fue una buena pelea Pero la potencia y la fuerza de Brock Nuevamente superaron a Frank Mir Como mismo había sucedido en la primera pelea Yo creo que Evidentemente Aquí todo tiene que ver con la técnica Y Frank Mir lo hizo excelentemente bien Frank Mir demostró ser un peleador bestial Pero nuevamente Yo creo que Brock lo sobrepasó en fuerza Potencia Brock Lesnar tiene una lucha muy muy buena Y los desplazamientos Como tal Los giros que mete encima de las personas Es bestial Se mueve con una velocidad increíble Para el peso que tiene Es bestial Por más que nunca tuvo mucha técnica en los brazos Pues nada Lo superó de manera aplastante diría yo Entonces llegamos al UFC 116 Que era una pelea contra Shane Carwin Shane Carwin era mi esperanza Para aquel entonces Y les estoy hablando con el corazón en la mano Shane Carwin era mi esperanza Para vencer a Brock Lesnar Se los estoy diciendo en serio Venía invicto El tipo pesaba lo mismo que Brock Lesnar Era una bestia Gigante Venía noqueando a todo el mundo En el primer asalto 12 y 0 El tipo era una bestia La realidad es que no sé por qué Shane Carwin después Se retiró tan rápido Perdió dos peleas después Y pues bueno Vamos a ir al análisis preciso De esta pelea Para este momento Brock Había sufrido una enfermedad intestinal Y había sido sometido a una cirugía también O sea Más esperanza todavía Y pues en el primer asalto Shane Carwin lo puso a sufrir Le pegó con todo Lo puso en aprietos de verdad A Lesnar Por primera vez Yo veía esto Por primera vez veía un Lesnar Que estaba escondiéndose Que estaba viendo como Yo que sé Como salir de aquello Y no podía salir Y no podía salir Y yo pensaba Que detengan la pelea Que detengan la pelea Que detengan la pelea Pero no la detuvieron Increíblemente No detuvieron la pelea Yo creo que en este tiempo Muy probablemente Hubiesen detenido esa pelea Esa pelea contra Shane Carwin Probablemente otro árbitro Lo hubiese detenido también Así que pues bueno Como les dije Mañana en el siguiente video Van a ver la segunda parte Y van a ver lo que pasó Y como Brock Lesnar Ganó esta pelea Que fue de una manera descomunal Un regreso espectacular Desde mi punto de vista Ojo Porque Shane Carwin Venía siendo una planadora Venía acabando con todo el mundo Venía destruyéndolo todo Y pues la rompió Así que nada Nos vemos mañana